¡Hola! ¡Buen día! ¡Ey! ¿Cómo le va? ¿Cómo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo andan ahí en casa? ¿Todo bien? Espero que sí. ¡29 es cuando no! ¡El domingo! Y sí, pero el domingo no estoy mirando ni domingo, lamentablemente. Sí, por ahora, no sé. Por ahora, ojo, eh. Ojo que se vienen las 6 horas del programa de cocina. ¡6 horas! Genial, sería genial. ¡Boludeo Plus! Se llama. Ahora sí. Hoy vamos a hacer gnocchis, para que el domingo los puedas hacer. Cualquiera pueda hacer gnocchis, no fallan nunca, son ricos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gnocchis a los 4 quesos. Ayer me mandé un pescadito, ¿no lo viste? Te los perdiste, la merluza, el roquefort. Que tenía puerros. El chino, ¿cuántos puerros? No, 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 no. Usted, hoy viene el lunes, Proctoro. ¿Voy qué tiene, amigo? Otra vez, Proctoro. Ahora ya le gusta, es vicio, ¿eh? Bueno, no, tenía puerro para tirar para arriba, así que vamos a hacer la salsa, los cuatro quesos, pero con un poquito de puerro también. Vamos a aprovecharlo, te digo que queda muy rico. Mirá, antes de hacer la salsa y demás, vamos a empezar así. Vamos a ir adelantando algo que es la base. Si vas a usar puerro, entonces podés colocar un poquitito de aceite o manteca. ¿Sí? Ahí está, manteca. Colocamos los puerros, tan ciselados, cortados finitos, la parte más clara del puerro, así, ahí está. Y dejamos que se vayan cocinando. Esta cocción de los puerros, con un poquito de sal, no puede tardar un minuto. Esto tiene que tardar 15, 20 minutos, ¿entendió? Sí. Muy bien, que se vaya cocinando. Ahí está. Chino, me lo cuida, si el buple, ¿eh? Si usted no va a echar... Venga, cama, cama, cama sutra. ¿Cómo cama sutra? Está practicando, dice con nosotros. Cama sutra, 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 sutra. ¿Cama sutra? ¿Cama sutra? ¿Cama sutra? Sí. Bien. Bueno, ya está. Por ahora, lo único que hacemos de la salsa es puerros. Ahí calentitos. Vamos a hacer gnocchi. Si vas a hacer gnocchi de papa... ¿Sabe cuántos tipos de gnocchi hay? ¿Cuántos? ¡Oh! Está lleno de gnocchi. La respeto. Está tremendo. Pero bueno, no, los tipos de gnocchi que hay son... Uno. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué hace? Cuatro. ¿Cinco? Seis. Todos. Bueno, siete. No. Ocho acá está haciendo... Ese está cualquiera haciendo cualquiera. Bueno, pero no importa. Y en control ahí uno que habla, bolude. Cristóbal Color. Spielberg. Pichón de Spielberg, por Dios. Bueno, maldito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. No, tipos de gnocchi... Hay un montón, en serio. Tenemos los romanos, que son los... ¿Qué? Hechos con sémola. Tenemos los gnocchi... Gnocchi piamonteses, que son los de papa. Tenemos, ¿qué otros gnocchi? Los que hicieron ricotta. ¿Eh? Los de ricotta. Los de ricotta, los gnocchi soufflé, que son con masa bomba. Tenemos los que hicimos acá en un trapo, el alemán, de miga de pan. Sí, es verdad. Que son muy ricos también. Tener los de ricotta con zapallo, con espinaca. Bueno, este es el gnocchi clásico de papa. Si vas a hacer gnocchi de papa, cocinamos las papas. Cuando las papas están listas, el secreto como para hacer un puré, ya lo sabe todo el mundo. Señores, que las papas no absorban mucha agua, porque si no, después los gnocchi se absorben. Para darle forma tenés que utilizar mucha harina. Y cuando tenés que utilizar mucha harina, ¿qué problema tenés? Hay que amasar mucho. Empezás a amasar mucho, pero los gnocchi quedan con demasiada harina. Y después, usted dice, boludez, no pega una. Y bueno. No pega una. No pega una. Soy un alumno. No, tienen mucha harina y después cuando los cocinás son demasiado pesados. La idea de un gnocchi es que esté aliviana y que cuando lo lleves a tu boca, Gabriel, como haces normalmente, te llevas el gnocchi a la boca, no se peguen en el paladar. Eso es gracias a que no tienen mucha harina. ¿Por dónde come usted? Vamos a hacer esto. ¡Cállate ya! Y bueno, usted me tira la lengua. ¿Qué quiere que le diga? No, no. Yo, como todo el mundo, por la boca. Ah, ok. Usted es raro lo que pasa allá en La Plata. Hace instrumentos. Ah, por popa, sí. Ay, hey, no, ¿qué? Soy un barco. Soy un barco. Sí. Soy un barco. Barco come carne. Ahora sí. Perdón, ¿qué es esto? Perdón. Es bonífico. Ah, el puerro. No, lo estoy cuidando el puerro. Se enojó, Gabucho. Sí, estoy indignado. Está indignado. A ver. Papa. Todavía está caliente, se pueden hacer los gnocchi, sí. Si la papa se empleó un poco, se pueden hacer los gnocchi, sí. No hay problema. Va a cambiar. Si está muy caliente la masa, va a parecer, cuando la terminas de hacer, que es más blandita. Entonces, por ahí tenés tendencia a agregar más harina. No lo hagas. Papa. Vamos a agregarle a estos gnocchi un poquito de polvo de hornear. Para que queden ligeros. Más livianos. Sal. Nuez moscada. Y el mini capochone. Sí. Y el gran capochone. Ahí viene el grande. ¡Bum! Poquito más, Chino, por favor. Un toque. Mirá, Chino, un poquito más. Ahí. Ahora sí. Listo. Vamos a cascar un... Gobelin. Gobelin. Ahí está. Harina. A ver. Acá viene el tema. Esto está medido. ¿Qué? Güey. Güey. Sí. Está medido. ¿Qué es lo que se llama? Es, sí. El topullillo vino francés hoy. Ahí está. Bueno. Cantidad de papa. Sí tengo yo. Normalmente es una receta. Te digo 700 gramos de papa, máximo 300 gramos de harina. Menos de la mitad. Uso un tercio de harina con respecto a la papa que utilizo. ¿Se entendió eso? Tres de papa, uno de harina. Exactamente. Vamos entonces a ir armando nuestros ñoquis. Cuanto menos ceñón usemos, utilicemos, mejor van a quedar. ¿Te gustan con un poquito de queso? Sí. Bueno, les ponemos. Pero ¿saben una cosa? Guay. Esto es medio aldopeling. ¿Qué? ¿Por qué? Porque voy a acompañar con salsa 4 queso. No, es verdad. Así que, pero bueno. Chagabucho dijo, sí. Y bueno. Y bueno. Ah, sí, hagámoslo. Vamos. Bien. Cuando empiezo a hacer la masa, entonces ya tengo el agua hirviendo, ¿eh? Agua hirviendo, hagámoslo. Y acá, algunos se acordaban, porque ya hemos hecho ñoquis, que, ¿qué? Que no se amasan. Que no se amasan. La idea es integrar todos los ingredientes y punto. Si esto empezás a amasar, vas a ver que vas a necesitar cada vez más harina. Consecuencia, ñoquis que se pegan en el paladar, pesados, con sabor a harina cruda. Un asco, en definitiva. ¿Sí? Ok. Vamos. Unir. Se trata de unir. Presionás para unir. Ahí. Acá hay gustos también, ¿eh? A mí, por ejemplo, no me molesta, no es el caso de hoy, pero no me molesta si la papa, acá tenemos pedacitos de queso, la papa no está pisada del todo. ¿Vieron que quedan pedacitos de papa sin pisar? En los ñoquis puede quedar muy bueno también eso. ¿Eh? Ahí. ¿Ven? Unir todo. Simplemente. Unir. Unification. Ajá. Ahí está. Ahora. Una vez que está, ¿ven? Más que amasar, la unimos. Bien. Una vez que tenemos la masa lista, la vamos a cubrir con un paño. Un poquito el paño con masa, no importa. La vamos a dejar descansar unos minutos. Nada más. Unos minutitos, cinco. Ahí estoy. Muchas gracias, señor Chino. Ese paño. Muy bien. La cubrimos bien. Que quede ahí. Cocina de nueve, arroba canal nueve punto com punto ar para escribirnos, Ariel. Muy bien. Ahora, mientras que descansa la masa, ahora vamos a ver. ¿Se pueden hacer antes los ñoquis? No se pueden. Gracias, Chino. Se decidió a trabajar muy bien. Gracias, Chino.